Presidenta, voy a presentar las reservas de los artículos 10, 12, 13 y 14 en este momento. Entonces, diputada, dispone usted de siete minutos. Gracias, presidenta. El día de hoy he escuchado de un lado y del otro medias verdades, mentiras a medias, hipocresía y doble moral. Y en medio, en medio los derechos de los usuarios. Porque de este lado vienen a decir que están a favor de los derechos de los niños y de que cómo se va a intoxicar a los niños con la marihuana. Y de este lado vienen a decir que finalmente va a estar reconocido el uso para las personas adultas. De este lado no quieren reconocer que hay otras drogas legales que están afectando a la niñez y no han hecho nada por atender ese tema. De este lado vienen a decir que creen que las personas ya somos adultas para decidir responsablemente y sin embargo, los tratan como niños. Y les voy a decir por qué la mayoría pretende hacer una legislación donde no es cierto que traten a las personas usuarias como adultos responsables. Los tratan como niños. Porque para poder consumir establecen permisos. Permisos que además invaden la privacidad de las personas. Las personas para el autoconsumo personal en su casa van a tener que pedir permisos a Conadic. Además, establecen que tampoco se pueden asociar sin pedir permisos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O son adultos o no son adultos. Y además, de manera tramposa, y eso se lo digo a la gente del gobierno que introdujo esta modificación con respecto a la minuta del Senado, porque esa discusión se había superado ya en el Senado y fueron aquí los agentes del gobierno, particularmente de Salud, que regresaron este texto, vuelven a hablar del uso lúdico. Cuando saben perfectamente que hablar del uso lúdico estigmatiza a las personas. Y por si no entienden qué es eso de estigmatizar, les coloca etiquetas a las personas. Las personas no consumen marihuana por uso lúdico. Lo que consumen las personas, y para eso se debería de haber establecido, como venía en el Senado, es el uso personal adulto, es justamente eso, que las personas mayores de edad son responsables de sus actos. Que las personas mayores de edad deben saber si consumen o no consumen. Lo que la Suprema Corte dijo fue que se reconoce el derecho de las personas a libre desarrollo de la personalidad y la autonomía personal. Eso significa reconocer que las personas adultas saben si quieren o no consumir. Y que el único límite que tienen que tener establecido es que no haya daños a terceros. Por eso es que el discurso de pretender poner un límite hasta los 25 años porque puede generar daños cerebrales que no sé de qué, de dónde los sacan, es también total y absolutamente falaz. Porque la mayoría de edad en México es a partir de los 18 años. Y a partir de los 18 años una persona debe ser capaz de decidir si consume o no consume. Y para eso aquellas personas del gobierno que introdujeron el uso lúdico tienen un gran trabajo que hacer. Una política de prevención y reducción de daños. ¿Qué significa eso? Eso significa que con ADIC, en lugar de estar pensando en ver si da o no da permisos a los consumidores, debería estar dedicado a pensar en cómo disminuir el uso problemático de la marihuana, de cómo disminuir los riesgos. Porque sí, efectivamente, como cualquier droga, como cualquier droga, tiene efectos en la salud. Pero no me digan ustedes acá que no han consumido alguna vez tabaco, alcohol o otras drogas. Por favor, esa es la doble moral de la que hablamos. Una doble moral de este lado y una doble moral de este lado que no están tratando a las personas consumidoras como personas con derechos ni responsables y pretenden ponerles límites y que además alguien que no creo que tenga la capacidad los ande vigilando. La reserva que presento en este momento tiene como objetivo atender una demanda central del movimiento canábico mexicano que indica que debemos poner en los artículos 10, 12, 13 y 14 el uso personal responsable. Eso significa que estamos pensando que efectivamente las personas tienen derechos, las personas adultas son responsables y que les consideramos personas con derechos. Y que además hablamos de las personas asociadas, no solamente de los asociados. Y quitar es el uso lúdico. El uso lúdico simple y sencillamente es una etiqueta que sale sobrando de este dictamen. Ojalá que los que decidieron con respecto a este dictamen, a la modificación que se hizo con respecto a lo del Senado, estuvieran dispuestos a escuchar un poco más y no seguir batallando. Desde hace muchos años hemos trabajado en estos temas y ahora simple y sencillamente buscan poner muchos controles pretendiendo que siempre van a estar en el gobierno para controlar todo. No nos equivoquen, no hagan una legislación a modo pensando que siempre van a estar ahí. Piensen, piensen como cuando eran activistas y piensen en los derechos de las personas usuarias. Es cuanto, Presidenta.